Bueno, Claudio Cáceres, subdirector del Instituto Municipal de Desarrollo, nos da a conocer sobre un programa que se va a concretar este fin de semana. Así es, dentro del área de comercialización y relaciones institucionales, se está gestionando lo que va a ser el primer encuentro de Parpalá Emprende, justamente este 22 y 23, viernes y sábado, justamente, para empezar a colaborar con los sectores por ahí un poco más olvidados, un poco que tienen menos participación dentro de lo que es el ámbito productivo social. Y es por eso que vamos a estar realizando este encuentro, que va a constar de dos días de exposiciones de los servicios y productos que pueden generar los emprendedores dentro de la ciudad. Y, bueno, también se van a estar haciendo rondas de charlas, seminarios, capacitación. Así que va a ser el primer encuentro donde vamos a estar dando inicio a una serie, justamente, de agrupaciones que vamos a estar realizando, denominado el Parpalá Emprende. Así que, bueno, va a ser una oportunidad bastante importante para empezar a mostrar las otras actividades que también desarrolla Parpalá. ¿Y se tiene el lugar designado donde se va a concretar? Sí, lo vamos a estar haciendo en la galería afuera de las instalaciones de cine, teatro, adorno, zapas, toda la galería, donde, bueno, ya tenemos confirmado hasta acá prácticamente 45 participantes, no solamente de la ciudad, sino también van a venir gente del Cucho, la escalera, los blancos. Así que, bueno, eso es importante, ¿no? Empezar a interactuar con todo el entramado emprendedor productivo y de servicios. También hacemos extensiva la invitación a los profesionales que tiene la ciudad de Parpalá para que, bueno, es justamente una oportunidad para venir a realizar contactos, poder establecer algunos negocios entre ellos mismos y también capacitarse, obviamente. Bueno, también van a haber actividades recreativas, folclóricas. Exactamente, dentro también del marco de lo que es Parpalá, modo invierno, vamos a estar haciendo actividades específicas y mostrando acciones que tienen que ver también con la cultura, van a estar valet folclóricos también haciendo su presencia, confirma también ya en la parte de capacitación el Ministerio de Producción, el Consejo de la Microempresa, la Dirección de Rentas, donde van a estar haciendo hincapié mucho en los temas específicos que tiene cada sector, llámese habilitaciones municipales, líneas de financiamiento, todo para que el emprendedor ese mismo día se pueda encontrar y tener a mano todas las alternativas, todo lo que necesita, qué es lo que realmente necesita para poder emprender dentro de nuestra ciudad. Claudio, reiteramos entonces el día en que se va a concretar este programa. Viernes 22, sábado 23, desde las 10 de la mañana hasta las 21, afuera de las instalaciones del Cine Teatro de Ornosapla, así que bueno, están todos invitados, aquellas personas que se quieran sumar todavía están a tiempo, pueden hacer la inscripción acá en las instalaciones del Instituto Municipal de Desarrollo.